Hola, tribueros. Hoy veremos si eres capaz de adivinar la profesión sin sus vocales. Tienes un par de segundos para contestar, pero si necesitas, puedes pausar el video. Como siempre, déjanos como te fue en los comentarios. ¡Empezamos! ¿Puedes adivinar la profesión sin las vocales? ¡Así es! Empezamos con una fácil, joyero. ¡Vamos con la que sigue! ¡Así es! Botánico. ¿Puedes adivinar esta? La palabra es kinesiólogo. Siguiente. ¡Excelente! Carpintero. Muy bien. Líder. Profesión número 6. Muy bien. Matemático. Descifra el oficio. ¡Así es! La respuesta es arquitecto. ¿Puedes adivinar este? Geólogo. ¿Qué trabajo se esconde aquí, Triviero? El de ingeniero. Sin vocales, pero ¿qué profesión es? Historiador. Piensa y responde. ¿Qué oficio es? ¡Muy bien! Jardinero. Vamos con la que sigue. ¡Correcto! Científico. ¿Puedes adivinar este oficio? Psicólogo. ¿Qué profesión se oculta aquí? ¡Muy bien! Decorador. Vamos con la número 15. Veterinario. Recuerda que si te gusta nuestro contenido, deja un me gusta y suscríbete al canal. Esto no cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. ¡Seguimos, Triviero! ¿Te atreves a descifrar esta profesión? Ejecutivo. Identifique el oficio sin vocales. Este es más fácil. Chef. Sin vocales suena raro, pero ¿cuál es tu oficio? Nutricionista. ¿Y aquí? ¿Qué profesión se oculta? Policía. Vamos con el número 20. ¡Ostalmólogo! A ver, Triviero. ¿Qué trabajo se esconde aquí? Bombero. ¿Podrás adivinar el siguiente? Piloto. Esta es un poco más dura, pero te tengo fe. Excelente. Electricista. Revela la ocupación. Químico. Químico. Así es. Mecánico. ¿Te atreves a descifrar esta? Reportero. Adivine la profesión sin vocales. Farmacéutico. Vamos que ya terminamos. Esta profesión es la de gerente. Últimas dos. Agricultor. Último reto, Triviero. ¿Qué profesión es? Vamos. Es la última. Tú puedes. Traductor. Muy bien. Ahora vamos con la profesión bonus. ¿Puedes saber cuál es esta profesión? Si lo sabes, recuerda dejar tu respuesta en los comentarios. Ahora veremos qué nivel de Triviero alcanzaste en este reto. Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Esto hará que seas uno de los primeros en jugar con nosotros en nuestros próximos videos. Aquí le dejamos algunos retos más para que sigas jugando con nosotros. Nos vemos en la próxima, Triviero. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.